Recuerdo el tiempo que solíamos quedar ahí Un viejo refugio de cualquier lugar Hablando de motos, de chicas y de rock and roll Pasaban los días sin salir de ahí Sentarse en el suelo, la guitarra junto al fuego Cantábamos cosas que me hacen reír Saliendo de noche, los cuarenta en un coche Nunca veíamos la hora de dormir Hacen el amor y de fondo una canción O una sirena de la policía Toca va a correr con el vino y el cassette Pisando la hierba y el cartel A veces lo cuento y alguien se sonríe Reír, reír Sentirse seguro sin tener ni un punto duro Jugarse la vida sin querer morir Pasamos el tiempo sin perder ni un momento Si uno se iba a otro estaba ahí Hacer el amor y de fondo una canción O una sirena de la policía Toca va a correr con el vino y el cassette Pisando la hierba y el cartel Gritar en la calle sin oír Sin oír que nos vendrían Ganberros y con esas tías Hacer el amor y de fondo una canción O una sirena de la policía Hacer el amor y de fondo una canción Solo una sirena de la policía Toca va a correr con el vino y el cassette Pisando la hierba y el cartel